Cholita Cholita Margaritain, alzay, alzay, Margaritain, whisky Margaritain Recuerdo con nostalgia nuestro bello lugar Tenía una canción que te quería dedicar Siempre te quise contar que eras todo para mí Pero solamente pude sonreír y aún así Muchas noches me pasé imaginándote conmigo Deseando poder ser algo más que un simple amigo Ay, mi cholita, Margaritain Provincialita, Margaritain Ay, mi cholita, Margaritain Provincialita, Margaritain Ay, mi cholita, 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 Margaritain Campanas de Ricky Margarita Alza y alza y Margarita Campanas de Ricky Margarita Cómo me quieres Margarita Sé que me quieres Margarita Cómo me amas Margarita Sé que me amas Margarita Dame tu beso Margarita Sé que me quieres Margarita Dame tu beso Margarita Sé que me amas Margarita Nunca vi Cal, 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 cal Ecuador Es cantada por familia Por my girlfriend Que nos fuimos con todos Gracias por ver el video